¡No! ¡Uh! ¡Loco! ¿Por qué lo has puesto a supervivencia? Tío, porque se me ha olvidado Ya empezamos Si me entiendes Eh, si nadie coge ese tornillo voy yo ¡Cógelo! A ver, gente El reto es en supervivencia Pero esto es un lapsus mental Entonces, oye Pues no pasa nada, ¿no? Si ganamos, perfecto Y si perdemos, tenemos disculpa No, no, no Vamos a ganarlo, ¿eh? Sí, 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 sí Luego nos vamos a supervivencia Por supuesto El reto es en supervivencia Pero cuando Spius empana Pues Spius empana Ya le he dicho antes de empezar el vídeo Spius, que eres el líder Mira a ver si puedes cambiar a supervivencia Eso no es cierto Sí, me lo has dicho, ¿en serio? Me lo he dicho, bro Mira, mira nuestro call que ha abierto la... Pues no me he enterado, Julio Tu, un poco... Un poco easy, ¿no? Loco, hombre, lo hacemos ya, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que el reto va a tener que ser aquí En vez de supervivencia Bro, nos echamos otra por si Como tú quieras A mí me da igual Dale, dale, dale A ver si call quieres A ver, venga, vamos a darle Con la hecha bastante bien Ha abierto toda la... Vaya, hombre Sí, pero se fue Este es el mítico que viene a por la ficha Y nada más Joder, bro Ya ¿Y ahora qué? Pues bueno Encima nos ha salido un bot, tío Bot 5 Nah, es un... ¿Es un bot de verdad? No, no, no No es un bot Es gente que se pone ese nombre Sí No lo digas Que luego la gente se lo cree, bro Que no, bro Que nuestros suscriptores son inteligentes Que proba, pero que se lo creen de verdad Ay 16 de vida 36 de vida se ha ido el chavales ¿Me lo cargo? Bueno, pues me lo cargo a este Da igual La verdad es que... Estás muy OP con Rosa, eh Aniquilo Bueno, a ver Teniendo en cuenta Que este mapa Al Frank no se le va a ocurrir Romper el muro, ¿no? Con la ulti suya, ¿no? Un poco tarde Pero sí lo hará Ojo Porque esto puede ser Que Spiuk se muera De nuevo Bro Pasamos de supervivencia ¿En serio? Yo paso de supervivencia, bro Hemos estado perdiendo el tiempo Bro Pasamos de supervivencia Mira que lo hemos dado sin creer Esto es como Descubrimientos De la humanidad Ya tiramos el vídeo entero En... En... Aquí, o sea Por... Por cambiar O sea A ver Supervivencia tengo que decir Que mola que flipa O sea, nos daba un ataque cardíaco Sí, la verdad que sí Mira, ahora por ejemplo Con un Mortis Yo estoy temblando ya Tengo miedo, papi Porque el Mortis Es que el Mortis O lo juega muy bien O es desastroso, eh Como eso, ¿no? ¡Ay! Bro, yo tengo un tornillo Pero poco más Están los tres vivos A mí me faltan unos cuantos Bueno, a ver El Mortis no nos va a ayudar, eh Aniquilo Yo creo Sí, sí Está haciendo algo Está haciendo algo Poco Level 3 del robot El primer robot que tenemos En toda la... Es que no puedo hacer nada, tío Me fucusean muy bien Han abierto zona A ver, Mortis, hijo mío ¿Quieres dejar de estar parado en el arbusto Y subir a por la Jessie? No han ganado Esto es un rip Como la copa de un pino Creo que ha llegado el momento de... ¿De qué? Tú Que es que nos ha salido un Mortis Torpe Aniquilo Vale, pues vámonos Antes de que acepte el Mortis Creo que ha llegado el momento De pensárnoslo bien Y volver Dale a ese Dios Dale a ese Dios Yo lo veo, bro Que sí, hombre, sí Mira Yo lo veo, bro Tenemos a Don Lele Para lo que estéis preguntando Está Spew con nosotros, claro que sí Hola, ¿qué tal? Por Dios, mátalo Qué buena, qué buena Vamos, triple kill, vete a la derecha, bro Voy Ya está ganado, ¿no? ¿Esto? Desde el año pasado Ops ¡No! Ah, me dieron Pero estaba justo en recargado vida cuando ¿Sabes? ¿Había una penny o me la aparecía a mí? Si ves la que acabo de sacarme No sé ni cómo no me he muerto Voy al centro, bro Momento de largarse Bro, estoy reventando que flipas en el centro, ¿eh? Es que estaba a 200 de vida Y me perseguía un tic Voy a ver si me hago con el centro Poca broma los tic, ¿eh? A mí me gusta mucho ese, bro El tic es una bomba ¡Hala! Pues gracias por moverme la torreta de sitio Estaba yo pensando que la había colocado mal Pues nada, arreglado Está 100 de vida, tío Era importante matarle, ¿eh? Muerte y destrucción Sargento Anikiro al rescate Listo Te lo mato yo, tío No te preocupes Si es que le da igual la vida Le da igual la vida ya Ese se ha quedado ahí Que no quiere jugar Vamos Es increíble, Rosa encaja, tío Rosa es una burrada Increíble, Rosa encaja, tío Y eso que es que a la gente Que se le suele olvidar Que estamos a nivel 1 Sí, sí, sí Estamos a nivel 1, chicos Jugando Yo ya tengo 230 ¿Tú qué tienes, por qué? 370 o por ahí Hoy llega a las 400, bro Y dejamos el récord en... ¿Tanto? Tu título del vídeo tiene que ser 100 copas para mi nuevo récord Que va, el título es Levels 1 en asedio, tío Eso es novedad Eso es novedad Yo pondría el de las 100, ¿eh? ¿Sí? Mola más Madre mía Esa Lenny La Piper, por Dios ¿Por qué no se muere? Pues yo qué sé Pero yo tengo 400 de vida No, tú, no El Lele Que no ha acertado un base Y con toda la ronda Bro, ¿estás preparado? Vámonos No estoy preparado, ¿eh? Es que tengo al Bid Que tengo mucho miedo Bid te está chetao, ¿eh? Sí, sí, sí Mira lo que se carga en el robot ya, ¿eh? Joder, es que es una locura, ¿eh? El Bid, tío Es que yo no sé ni para qué tiro eso Ahí, si es que no Bueno, le damos un poquito Y nos vamos a base otra vez Yo me piro, ¿eh? Yo muero aquí Sí, vale Muere matando Yo ya tengo el centro Y ya estoy cogiendo Ya estoy cogiendo tornillos De nuevo Mejor no te voy a decir Lo que está haciendo nuestro No me lo digas Llego yo por tu tornillo Cuidado el Bid, ¿eh? Que como esté al 5 al 6 Bid te deja que flipa, ¿eh? Es que es una burrada, tío Bid Tengo miedo Me ha deleteado, bro En la derecha hay un tornillo No puedo, tío Es que Nivel 6, chaval ¿Pero qué hace el KAL, tío? KAL no ha hecho nada en toda la partida Te lo digo de... Oh, tío, no manches ¿Lo podremos defender? Ponte, ponte en medio Corre Loco, Bid me deletea que flipa Madre mía Pone eso y estoy deleteado No, no Defenderos lo vamos a defender Lo que pasa es que el centro igual le pillan Sería importante que se murieran Cuidado la Penny Joder, es que el Bid está muy roto, tío Mira qué leches me mete, tío Vale, he matado a Bid O sea, he matado a Penny Esta la vamos a... La verdad es que no sé qué hace a veces, tío Nada, tío, no hace nada Morir Ya está, ¿no? Ya está No, rip Hombre, si defenderíamos perfecto Mira el KAL ¿Qué hace? ¿Pero qué tonto? ¡Imbécil! De verdad, ¿eh? Por eso no jugábamos Estos modos Por los random Por eso era, tío Tío, qué gente, macho De verdad Se ha tirado así toda la partida Venga, salimos y le damos otra Venga, pero la última Nos vamos a supervivencia, tío Es que me muero la gente random, tío A ver, pero si encontramos uno Que medio juegue bien Y que le dé a Ready O sea, que siga jugando Molaría Mira, este tiene nombre de pro Vamos a ver si luego lo ejecuta bien Aire Strike Ya está, todos muertos aquí Uy ¡No! Loco, me ha quitado esa... Esa brawler en 1207, ¿eh? De un tiro No sé ni cómo hemos sacado el robot, tío Tú, hay que controlar esos tornillacles, ¿eh? Que no nos los quiten Mata tú No puedo, tío ¡Ah! Es que es que a nivel 1 Qué poco de vida tenemos, tío Y lo que quitamos Ya Mira cómo le bajan la vida al robot Qué locura, loco El rico está haciendo algo O tampoco... Sí, 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 sí ¿Sí? Sí Yo me quedo aquí Puseando robot Tornillo Estoy a 11 de vida, tío Pero qué hace el rico, tío Otra vez, otro inútil Pues está... Está mandando contra la pared Madre mía ¡Ah! ¡Ah! Nos defendemos El KS no está haciendo... ¡Bro, está disparando a la pared! Vámonos ya, por favor Vámonos ya Yo no lo entiendo, tío Bro, ¿le han visto que ha disparado a la pared? Sí, lo he visto, sí Ha disparado dos veces a la pared, ¿eh? Dos Pon ya el otro, por favor A ver qué mapa es Vale, tenemos meteoritos Vale Bueno, a ti un poco mal te vienen los meteoritos Pero bueno Loco, bueno Mal vendría si fuera Tic No, Tic, no Bit ¿Sabes? Voy yo arriba, ve todo abajo Vale No le da uno Otras dos cajas, ¿sabes? De lujo Mami ¡Tres cajas, bro! ¡Tres cajas, bro! Tres cajas Spiuk se muere solo con silbarme, macho La que me han metido, tú Bro, tenemos cuatro cajas Eres un grande Oye, ¿cuál ha sido tu récord de cajas? Yo el otro día de free me hice 35 Yo tengo 30 y pico No recuerdo el número, pero 30 y pico Pero con random, ¿eh? No buscando cajas En robot, por ejemplo ¿Sabes? No, no, yo en robot creo que fue Sí Ya, pero con random o con amigo? Eh, no, no Con amigo Yo con random Que ya matamos a la gente y todo Hoy lo he soltado He puesto un vídeo en mi canal Loco, me acaba de dar un voltero Eh, me voy Madre de, ah, que flipa Qué pena, tío Ahí podríamos haber hecho una limpia buena, ¿eh? A ver, que se estarán pegando No sé dónde Ya no están por aquí Mira, si es que tienen nueve, loco Claro, nueve Nosotros level uno y cuatro Fíjate Oh, 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 oh No me des No me des Vete, 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 vete Full, full largarse Ay, ay No, tío Que no No morir los dos Por lo menos Voy Voy, espío Imposible No, es imposible No puedo matar a nueve, bro Es que no sé qué voy a hacer yo aquí Ya, está top 3 Si me pongo la torreta delante La peria le pega a la torreta Y es que a mí me deletean A ver si mato a ese Le maté No, hay otro por ahí Claro, claro Digo, si le mato a ese Y el compi está muerto Pues top 2, pero no Ya, ya hubiéramos ganado 7 comas Bueno, he ganado 2, ¿eh, bro? Ah, bueno Yo una Venga, bien, bien ¿Cuántas tienes ya? 370 y algo Me parece Bro, hay que subir eso, ¿eh? A 380 Que es el siguiente rango Yo derecha Tú izquierda Venga Que yo soy más daño en un área Tío, oye Dime En Clash of Cráin Lo voy a decir Bro, el estar se la ha marcado El primer evento que ha hecho en toda la historia ¿Cómo? El del fin de doble de ficha Ah, ya Sí, sí Ya era hora También te lo digo O sea, es la primera vez Pero bien Bro, me voy 400 y pico de daño Por cada tiro Sí, pero esta pan Está bajita, ¿eh? Tengo más vida que ella Y tiene de Me ha matado Me la puedo jugar Y pero No, no me la voy Vete, 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 vete Bro, bro, bro Ya, ya, ya Ya me estoy yendo Te hago el lío, te hago el lío Eh No La estaba vacilando, tío Para que se quedara quieta Pero me ha dado una tuerquita Lo justo para resetearme la curación Ya Es lo que Eso es lo que pasa, bro 2-4 por ahora Vale, a ver si conseguimos Que se vaya un poco Y nos dé un poco de margen Tú es que aquí lo pasas mal, eh Aniquilo Lo digo porque Como van cayendo meteoritos Al final se queda Un mapa de campo abierto, tío Cojo, cojo esto Qué buena Y yo me he matado al Frank, ¿eh? Vámonos, vámonos Retrocedemos O sea, al Frank me lo he matado yo No, tú te has matado Al del... Ah, bueno, no sé Es que era lo que te has matado tú Yo me he matado al de la izquierda Ah, por otro Frank Al Frank Igual era otro Frank El tuyo No lo sé Rosa no vea, eh A ver, aquí cuidado Que igual nos llueve una mano Pero que estamos juntos No pasa nada Ojo al Frank Nos pilla a los dos Nos pilla a los dos ¿Otra vez? Ah, no Top dos, loco Bien, ¿no? Todos, todos, todos Sí, sí Bien, bien, bien Me molan, me molan, me molan De lujo, bro De lujo Estoy a tres copas de las 3.80 Bien Ese es el objetivo, tío Rango 17 Un nuevo rango Además se pone en moradito ya el rango Oh, eso mola, loco Eso mola Cuatro cajas en el centro No sé si nos interesa Vamos hacia abajo A ver, la cosa Es que aquí no hay ninguna ¿Cómo lo sabe? No veo cajas Quiero decir ¿Dónde están las cajas, tío? ¡Brota aquí! Aquí hay una Voy a por ella Loco, pues yo ya tengo dos Qué buena Bueno Ojo Vale Rosa poco Ha matado a Rosa ¿Pilla eso? Bueno, no lo pilles Voy a pillarlo, pero muero, ¿eh? Vale, vale Creo que la he liado Dios, qué poca vida se ha quedado el poco, tío Vete, vete para abajo Sí, sí, sí Ostras, es que tienes también el lago ahí Que te mueve y te ve Mira Pues a la presión A la presión A la presión Buah, que nos encierran, tú Vámonos, vámonos a la izquierda Tiene ocho, ¿eh? Espera, que me curo Listo Muy buena Sigue, 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 sigue Por aquí no creo que haya nadie Vale, tonto ¿Qué falta? Solo Spike, ¿no? Sí, la Tara Pero tiene Bro, dos mil Anda que no me hace daño Claro Joder Ah, tío Es que estos nos matan No sé cuánto nivel tendrían Me gustaría verlo, la verdad Uff Voy a abrir el nivel de Tara Tara Y Spike Y la Tara me ha hecho mucho daño, tío Uff Bueno, a ver, tenía más Tenía ocho leisires Que las que no hace daño A ver, eso es tocho, ¿eh? A ver el registro Dos, seis ¿Quién de los dos tenía dos? Ah, seis Claro, la Tara era la que me ha hecho mucho daño Dos, seis Sí Eh, bueno, yo he llegado a las tres, ocho Cuatro Venga, vamos Rango 17 Ya no se pone moradito, tío Lo han cambiado A ver, que con lo ve No lo he visto No, no cambia Cambia la mente Eh, yo voy arriba derecha Esto no le puedo dar a las dos cajas, ¿verdad? Si te pones encima de una Ponte encima de una Ah, bueno, ahí le das Le estoy dándole, le estoy dándole a todo, ¿eh? Perfecto Lo único que un puñetazo se me ha desviado Tú, creo que nos ha tocado contra la Tara y el Spike Que nos acaban de ganar, macho Estoy cogiendo cajas, ¿eh? Bueno, en el centro hay... Nada ¿Otra? ¡No! ¿Te la has liado? No Me ha dado miedo y ya está En el medio hay Tara... Tara Rico Tara Rico es... Vale Lo he cerrado Muerto Ponte en medio Me pongo la torreta delante Que se coma el daño El poco es malillo, ¿eh? Si hubiera venido por mí me hubiera matado El poco es un poco malo Mira el beat como rompe la torreta Pero bueno Que es mi torreta ¡Ay, ay, ay, la Piper! ¡Ay, ay, 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 el metionito! Estamos un poco... Con miedo, ¿eh? Con la Piper y el beat aquí ¡Mira, mira cómo mete! Es que encima quedan cuatro equipos todavía, ¿eh? Sí, 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 sí Ninguna broma Van a pushearle por la derecha Dios me queda aquí ¡Oh! Se me ha ido el... ¡Vamos! ¡Mata un poco! ¡Mata un poco! Va, yo estoy muerto A ver... ¡Uf! Casi me libro, tío Si lo mata somos top 2, ¿eh? ¡Me estoy intentando aquí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah, ya está! Hemos cumplido Top 2 ¡Olé! Me ha matado el equipo ese yo solico, ¿sabes? ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Cuántas copas ya? 3, 9, 1 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Oye, ninguna hemos quedado top... No voy a terminar la frase, ¿vale? ¿Cómo? ¡Ya arriba, todo abajo! Yo tengo dos cajas... ¡No, no, no! Yo tengo dos cajas No podemos ir al medio nunca porque estamos en top 1 O sea, en... ¡Espew, creo que he muerto! ¿Sí? Viene un call... ¿Te voy a ayudar? No, 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 call No, 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 pasa, pasa a ayudarme Matao a call Ya lo veo ya Vamos a matarlo Tú, izquierda Cuidado al Dynamite, ¿eh? Tiene 6 Ya, ya, ya Me está dereteando que flipa Me ha dereteado Pasa, pasa del tema Espera, voy a... Voy a frenar a la Jesse para que no pueda huir Que se lo haga... Que se la mate el otro equipo Va a salir call, ¿eh? Va a salir call ya Ya, ya, sale, ya Pero da igual Yo me quedo por aquí A ver si consigo que no bajen mucho Y el otro equipo los mate Pero bueno Ahora me cierran a mí Mato Penny Estoy en el centro La torreta esa, tío Si es que la Jesse Venga ya, tío Bro, 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 bro ¡Bro! Me he matado al Dynamite 10, loco ¿Sí? Sí Si ves la que me han hecho a mí Una Jesse maxeada, tío Que tenía abajo es... Ah, la veo, la veo, la veo, la veo Maxeada, tío Y por el otro lado una Jesse con 10 Ya, la Jesse con 10 Amiga de... Pues me han hecho un sándwich Entre las dos No sé ni cómo no he muerto, la verdad Es que a la... Bro, top 3 La Jesse maxeada, loco Cuidado, ¿eh? Es que tiene además La torreta rebotada Sí, 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 sí Tiene... Es que mira, están sin vida, tío Pero mira, se ha muerto La maté ¡Vamos! Hasta luego, Jesse Cuidado, ¿eh? Que podemos ganar esto, ¿eh? Aléjate, aléjate, aléjate Yo estoy ahí perdiendo mucha vida ¿Muerta? Es solo la Jesse, tío El otro... Guau Mira... El otro es el Dynamite ese Que mató al Dante Es que con la torreta y la Jesse Estoy, 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 estoy Espiro, estoy Que voy a estar Si esto es imposible ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! ¡Oh, qué pena! ¿Quién me ha matado la torreta de antes, loco? Es que mete un huevo Me ha matado la torreta, tío ¡Ojo, eh! Casi, casi te dejo... ¡Venga, la última! ¡No, no! Casi te clavo en 400, bro No te preocupes La última Creo que he movido la cámara de un golpe Pero bueno A ver Tengo aquí una cajita Bueno, la está abriendo una Piper Tengo una caja yo también Pero yo sí tengo la caja Oye, me la voy a jugar a ir al centro, eh Hay un Barley y un Dynamite en el centro, loco No puedo ¡No puedo, torpedo! Voy yo, voy yo contigo A ver qué pasa Se han separado Y la van a liar al final ¡Buah! El poco con 5, tío Es que... Claro, como tienen mucho... Como no son niveles... ¿Puedes bajar? Sí, baja por ahí ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Vete a la izquierda! ¡Ya, ya, 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 ya! Cuidado el Dynamite, eh Cuidado el Dynamite ahora, eh Full largarse, yo diría, eh No, no, no ¡Cusea! Es que tengo un genio por encima O sea, estamos un poco... ¡Lo he matado! Cuidado, cuidado, cuidado Ha flipado, eh Como manejo de rango ¡He flipado! ¡Ha flipado, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a por él Tú izquierda y yo derecha O sea, tú arriba y abajo Cuidado, eh, con Barley Es que... Ya sale Es que... Con dos throwers... Ha gastado... En nada, la ulti Barley ha vuelto a morir Y el Dynamite se va a morir también ¡Me ha tirado la ulti! ¡Cuidado, bomba! ¡No, el meteorito no! ¡Uy, uy, uy! Me pilla el meteorito y me mata ¡Qué buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Mata un poco, por favor! ¡Que nos va a matar! ¡Que tiene siete y la ulti cargada! ¡Rip! ¡Ya lo he visto! ¡Rip! 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 ¡Sal! ¡Sal bordeando! ¡Uh, uh, uh! Tú larga, lárgate, lárgate, lárgate ¡Me estoy intento, Espion! ¡Ya, ya lo sé! ¡Me estoy intento! ¡Es que si quedamos top dos ya está, tío! ¡400 copas! ¡No, pero no! ¡Esto lo mato! ¡Uy! ¡Salgo en uno! ¡Espion, que te sac! ¡Que te sac! ¡Que te queda! ¡Nada, nada, nada! ¡Ya está! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Por nuestro apellido! ¡Me voy a comer todas las bombonas! ¡Me va a dar un zamombazo! ¡Como me hacierte un tiro! ¡Como me hacierte un tiro! ¡Vamooo! ¡Loco! ¡Vamooo! ¡Top uno! ¡Que locura de partida, chaval! ¡Loco! ¡Llevamos más de 25 minutos! ¡Ya, ya! ¡Adiós, gente! ¡Hasta la próxima! ¡No, no, va! ¡En serio! ¡407 copas! ¡A punto de caramelo para las 500! Así que os esperamos en un próximo episodio darle un pedazo de like al vídeo mucho apoyo y mucho amor que son muy potentes ¡Venga, chavales! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós! ¡Aplausos suisse! ¡ normal! ¡Adiós! 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 « ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!